Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video muy especial que tenía preparado y más que nada quiero preguntarles a ustedes si les gustaría, como ya saben, hace muy poquito terminé de jugar Outlast y bueno, como casi todos los gameplays lo que suelo hacer es poner una recombinación de momentos graciosos y divertidos, ¿no? Y bueno, además que este juego ha sido de terror, qué sé yo, voy a tratar de buscar algún momento de miedo, de sustos que tuve, pero técnicamente casi nunca me asusté, sí, en total yo soy soy tan macho que, ¿cuánto habré pegado? ¿Uno? ¿Un? ¿Dos? ¿Un par de gritos? ¿Qué sé yo? Ok, ok, ¿qué? ¿Acaso ahora ya nadie puede pegar gritos de nena loco? Váyanse a cagar y la reputa madre que lo aparija de relíquiste ¡Ah! Esto está más loco que el primero ¿Qué? ¡No! ¡Abrite puerta! ¡Está cerrada! ¡No, no, no! ¡Para acá no era! ¡Para acá no era! ¡Para acá no era! ¡Nos observadores están aquí! las pelotas, yo paso ¿qué hay ahí? ay no, es el canibal vamos a hacer el fuego, ¿no? la puta que te parió esto en outlast se puede hacer pero no ¿qué es eso? ¡Nooo! ¡Puedo sentirte! ¡Joleme el culo! ¿Viene esta puerta? A ver y vemoslo Si querés que te abran la puerta solo hace toc toc ¡Joleme! 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 NO! ¡Joleme! por qué me alejo tanto el micrófono? porque estoy tan asustado que ni siquiera me interesa por qué la música chicos? están locos desde la cabeza, ¿quién me hizo jugar esto? y estos pasos de quién son? hay la puta ah no está mal de la cabeza este tipo la radio de la prisión sí sí entonando fm volvemos radio malvinas rock no yo quiero rap qué? ¿qué? yo no pienso morir acá re que solamente lo vi una sola vez qué? qué? no 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 aaaaah si es un poema no me gusta mucho la verdad dime tus secretos no tenes? bueno entonces anda a cagar esto esta permitido? ok esto es outlast no es bracers si yo quiero que la corriente este baja va a estar baja ya quiero salir del agua no es el ejemplo de vida ah por aca no era al otro lado porro juguemos a suicidarnos me toca me toca ahi voy ahi voy no 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 noo nda bebe agitao puta Antes quiero ver cerca Bueno, ¿Visa música? Tell me where is God What the fuck Que carajo Que carajo le pasa al juego, loco Y esta del otro lado Ah, forro Que onda con vos No, no, no Pero yo pensé que sabría No Y la llave No No, no, no Tomala Tomala Vamos, andate No nos vamos a cazar Llegamos Llegamos Vamos rápido, 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 rápido Tomamos la llave ¿Qué no? Uh Esto tiene... Lo puedo atrapirar Ya fue, matame de una vez ¿Qué pasó? Está rompiendo todo Y es que me voy a ir riéndome al lado de este imbécil Porque se... Si, chao, nos vemos Vamos a tomar un poco de... Puto No 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 me importa saber que tengo especial No 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 mis huevos, mis bolingas no quiero ser mujer que paso? se quedaron con ganas de ver como termino al final? saben lo que les recomiendo? vean todos los putos capítulos bueno chicos, esa ha sido la recopilación de sustos y momentos graciosos de Outlet espero que les haya gustado y bueno, ya saben, pueden dar like, comentar o compartir porque no y bueno, ya si es la primera vez que ven este video, les invito a que visiten toda la serie completa que ya está terminada y bueno, muchas gracias, saludos cordiales para todos y nos veremos en algún próximo gameplay chau chau